A ver, hay un tema candente que puede provocar un bonito debate que vamos a tener aquí y que me gustaría que vosotros también fuerais partícipes de ello porque además lo hemos visto todos en directo y hemos presenciado una cosa como ha sido lo que ha hecho Darwin Blanch ante Rafa Nadal que ha perdido 6-1-6-0, un partido que evidentemente le quedaba bastante grande. Algunos se preguntarán, ¿cómo le llega a Darwin Blanch, un jugador que es top 1000 del mundo, con 16 años, una invitación para jugar un Master 1000, que lo juegan probablemente los 60-70 mejores del mundo? Pues le llega porque el torneo es de IMG, a pesar que el torneo se juega en España, en Madrid, el torneo es de IMG, empresa americana que mira por sus jugadores, en este caso Darwin Blanch es un jugador con mucha proyección dentro de todo el catálogo que tiene IMG y para darle un poco de proyección, de visibilidad para marcas, para su carrera, para su futuro, pues han pensado que puede ser buena idea darle una invitación al torneo. Evidentemente no ha estado a la altura, que es algo normal porque todos hemos tenido 16 años y un chaval de 16 años no está preparado ni para jugar a un Rafa que puede que nos tenía el 40%. Entonces, esto ha provocado, como digo, mucho revuelo en internet, la gente hablando de cómo es posible, esto es increíble, qué ocurre, también esto viene de un par de días atrás cuando se conocieron las Wildcars, que ninguna, solamente una, que hay un español, Martín Landaluce, y porque es de IMG, que si no yo creo que tampoco, ¿no? Y en exclusiva, Magic, hemos tenido aquí, gracias a Fernando Murcigo, Diego Jiménez, que son nuestros enviados especiales a Madrid, declaraciones de Roberto Bautista, que después de ganar hoy su partido, en primera ronda, pues ha pegado una rajada absolutamente descomunal contra la organización del torneo, contra IMG, ¿no? Que ha dicho, me esperaba recibir una Wildcars. Te voy a leer, si quieres, las declaraciones y ya te dejo paso a ti para que tú comentes un poco todo y me cuentes qué te parece, ¿no? Dice, a ver, me ha tocado jugar la fase previa. Roberto Bautista, ¿eh? Ojo con esto, un jugador que tiene un bagaje descomunal en el tenis español. Hay que dar el contexto que Roberto Bautista ha mantenido al tenis español durante muchos años y meses, siendo la segunda espada e incluso a veces en algunos torneos la primera. Finalista de Masters 1000, nombre célebre del circuito durante la última década, que ahora que está atravesando un pequeño momento de bajón que tuvo una lesión el año pasado, pues bien se merece cualquier oportunidad que se le pueda dar desde España para ayudarle a subir otra vez en el ranking después de esa lesión que tuvo la pasada temporada. Dice, me ha tocado jugar la fase previa. Eso es todo. La verdad es que esperaba tener una invitación. Dice, pero bueno, yo siempre he estado en una posición de privilegio escuchando compañeros míos quejándose. Y ahora dice, es como, aquí ahora voy yo, ¿no? Dice, entiendo que el torneo es de IMG y que favorezca a sus clientes. Entiendo que vienen por lo suyo, pero no comparto que este torneo tenga grandísimas cantidades de dinero de sponsors e instituciones españolas, con la Alcaldía de Madrid y demás empresas españolas. Dice, y que eso no sirva para nada para los tenistas españoles. Eso no pasa en ningún lugar del mundo, en ningún país. Ningún torneo de los que yo juego vemos algo así. Esto solamente pasa en el torneo de Madrid Magic. ¿Qué piensas? Bueno, creo que de las declaraciones de Bautista se pueden hablar, se pueden sacar dos debates paralelos diferentes, que se chocan entre ellos algunos, que son dos debates, como digo, que dan para largo y tendido, que serían difíciles de encapsularlos incluso en un vídeo. Las wildcards de por sí no son justas. No son justas, porque no atienden a ningún motivo meritocrático. Atienden a la posición de un país, atienden a la proyección que pueda tener una persona por encima del presente de otras, atienden a diversos factores geográficos, históricos, de momentos de forma, pero ninguno de ellas, ninguna de las wildcards atiende al ranking, que es lo que marca la entrada a los torneos. Entonces, partimos de la base de que las wildcards son injustas en el mundo del tenis y que si queremos quitarnos este debate de en medio, lo que habría es que eliminarlas. Punto número uno. Punto número dos. Dentro de que las wildcards son injustas y no atienden a motivos meritocráticos, ¿cómo se suelen utilizar las wildcards? ¿O cuál parece la solución que a mayores intereses, digamos, beneficia dentro de las wildcards? Pues si un torneo se disputa en Madrid, normalmente las wildcards se van a tener a motivos geográficos. Normalmente, si tú te gastas dinero, esfuerzo, recursos y tiempo en organizar un torneo, querrás que tus compatriotas, que la gente de tu país tenga una oportunidad que en otros lugares no tendría. ¿Por qué los estadounidenses y los italianos tienen más oportunidades que un jugador que viene de Bolivia o de Letonia? Porque tienen torneos donde pueden jugar y cuando son jóvenes les dan wildcards para que, digamos, se carguen la fila. Hagan un poquito de fast track y pasen por encima de jugadores que a nivel de ranking están por encima de ellos. Esto pasa en todos los torneos del mundo, menos en el Mutu Madrid Open. Ahí tiene toda la razón Roberto Bautista. ¿Por qué? Porque el Mutu Madrid Open lo tiene una empresa que es IMG y yo aquí te voy a decir una cosa que para mí es la verdad. Yo entiendo a IMG. IMG se hace con un torneo y quiere colocar a sus jugadores dentro de ese torneo. Hasta ahí todo bien. Ahora, que no encuentre ningún tipo de resistencia por parte de la organización del torneo y que las personas que están metidas en el torneo a través, como dice Bautista, de las instituciones, de los sponsors, demanden que se dé invitaciones, al menos una o dos, a jugadores españoles. A mí me dice que el torneo tiene una posición muy débil de poder y esto es que no pasa ni en otros torneos que tiene IMG. En Miami alguna invitación a algún estadounidense le dan. Aquí es que no dan ni una. Se la dan en Andaluces porque es de IMG. ¿Habría que mejorar eso? Desde luego, desde luego. Pero partimos ya de que el debate está... Se está jugando mal. O sea, el tablero en el que jugamos ya de por sí no es equitatorio. Me acabo de inventar la palabra. Es que este tema me enciende un poco. El tablero en el que jugamos no es igual por los dos lados. Porque las Wildcars nunca van a ser merecidas. Para nadie. A ver, una cosa que hay que poner en contexto antes de dar mi opinión. A mí también me calienta bastante este tema en concreto. Se da la casualidad de que Madrid es un poco único en el sentido Master 1000 propietario país. ¿Por qué? Roma es propiedad de la Federación Italiana. Le van a dar todas a italianos. El Master 1000 de París es propiedad de la Federación Francesa. Le van a dar todas a franceses. El resto de Master 1000 cada uno, la propiedad es de su país. Estados Unidos o lo que sea, ¿no? Entonces le van a dar, en este caso, a jugadores de su país. Madrid, como es de IMG, que no es una empresa española, pues mira por sí mismo. Yo lo que entiendo, yo defiendo que haya Wildcars. No estoy de acuerdo en que no se tendrían que quitar. Yo creo que hay espacio a que un torneo diga, mira, a lo mejor Dominic Thiem o Andy Murray no puede entrar por ranking, pues le vamos a dar una invitación, joder. O un entrenista español que se va a retirar. Pues yo defiendo que eso exista, ¿vale? Lo que yo no veo bien es que eso se utilice de manera, como lo está haciendo en este caso, IMG. Ellos están en su derecho de decir, yo se la doy a mi cliente, a mi jugador. Todo el derecho del mundo es entendible. Mejor argumento, es mi jugador y yo se la doy. Perfecto. Pero, joder, en este caso, estamos en torneo español, suelo español, reciben dinero de muchas empresas de España, de aquí, del Ayuntamiento de Madrid, precisamente, para poder mantener el torneo donde está en una situación y con un enclave casi perfecto, como es tener las instalaciones de la Caja Mágica. Y el público es español en su grandísima mayoría. Yo creo que mucha gente va a querer preferir ver a Roberto Bautista, como va el caro, Fernando Verdasco, u otro tenista español que ha hecho mucho por el tenis español, antes que dársela, pues, a Sisuberg o Darwin Blanche, entre otras wildcards que han dado, ¿no? Totalmente de acuerdo con Roberto Bautista aquí. Y el aprovecho que él lo ha vociferado, lo ha contado, pues, yo que a lo mejor, por mi parte, si yo lo cuento, puedo quedar de manera peor. Aprovecho esto que ha dicho para decir, estoy totalmente de acuerdo y esto se tendría que cambiar de alguna manera. O... ¿Cómo? Pues, a lo mejor, lo que pienso, quizás no lo puedo decir, ¿vale? Pero o se hace más fuerza por parte de las instituciones que apoyan al torneo, y dicen, oye, te apoyamos con 10 millones de euros para que tú hagas el torneo aquí, pero tráete a dos españoles o tres al menos. El problema radica en que la propiedad del torneo de Madrid sea de IMG y no sea de una empresa española o la propia Federación Española, que yo creo que en este caso no pueda acometer una inversión como esta, ¿no? Y esa es la gran diferencia con respecto a otros Master 1000. Ahora bien, yo creo que hay que encontrar el equilibrio. IMG proporciona el dinero para que la licencia se quede en Madrid, pero igual que IMG se lleva un beneficio, también recibe una parte. Recibe el cariño del público español, el dinero del público español y el dinero de las instituciones españolas. Entonces, que no haya ni una sola wildcard destinada a un jugador español no representado por IMG es un agravio tremendo para los jugadores españoles. Dentro de que, repito, para mí el sistema de invitaciones ya de por sí es injusto. O sea, estamos reclamando justicia en un sistema que parte de unas bases injustas. Pero bueno, a veces la vida está llena de contradicciones y la podemos hacer. Yo creo que lo ideal de cara al futuro, el programa ideal, sería... Es que mira, no hay que irnos tan lejos. Antaño en el Mutu Madrid Open se daban invitaciones muy extrañas cuando John Tyriac, que era el propietario, se invitaba a Marius Copil, que era rumano, a jugar al Mutu Madrid Open. Pero esto solamente se ha hecho en España, tío. Es que solamente siempre pasaba en España. Espera, espera, sí, sí. La gente no entendía esta situación. Era inexplicable. Pero bueno, el propietario es John Tyriac, que quiere poner a rumano precisamente jugando a la baza de la nacionalidad. Perfecto. Pero ¿había alguna invitación a algún jugador español? Nos llevamos las manos a la cabeza con una o dos invitaciones, pero no con las cinco o seis. Es que hablamos del masculino, pero es que en el torneo femenino no se ha dado una invitación a una sola jugadora española, José. Ni a Jessica Bouzas, ni a Irene Burillo, que hizo un torneazo el año pasado. A ninguna. Todo, incluida una wildcard, a Robin Montgomery, una estadounidense que, es que más allá de ser joven, tampoco cumple ningún parámetro de que la esté rompiendo ahora mismo, de que tenga una proyección brutal. Es joven y es de IMG. Ya está. Creo que el torneo tiene que hacer presión y tiene que... No se pueden dar ultimátum en estas circunstancias, pero... O por lo menos decirlo, decir al público. Mira, nosotros hemos hecho toda la presión que hemos podido, pero es que IMG no nos lo permite. Ya está. Pero tal y como está la situación, da la sensación de que es una falta de dejadez y de inoperancia por parte de la propia organización, más allá de IMG, el no reclamar, no pujar, porque por lo menos haya una o dos plazas, que el torneo se quede, da una sensación, lo dicho, de dejadez o de inoperancia. Y déjame darte una anécdota. En los torneos Challenger en España, los torneos no pueden dar invitaciones, todas las invitaciones que ellos quieran. Hay mínimo una plaza reservada a una invitación que da la Federación Española de Tenis para impulsar a jóvenes jugadores españoles. ¿Por qué no? Se pueden blindar estos torneos y también tener al menos una plaza reservada. Si hasta en los Challengers hay más meritocracia en los Challengers españoles que en el principal torneo que hay en este país. Algo falla ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, el Godó es propiedad de Tenium, pero no son todo wildcas a jugadores de Tenium. Es wild que las jugadores españoles. ¿Por qué no luchamos? Porque al menos haya una o dos. Yo entiendo a IMG. Creo que el problema viene por la inoperancia del torneo contra IMG. Yo no sé si lo que dice ese eje es tal cual. Yo no sé si este IMG es el torneo de Río. Es verdad que ahí en Río le dan más a jugadores brasileños. ¿Por qué no ocurre lo mismo en España? ¿No? Pues esa es una gran pregunta. ¿Quién tiene la responsabilidad en este caso? ¿Quién puede ejercer presión? Quizás no le interese hacerlo. Ya entramos en situaciones y cosas que no conocemos. Pero sí es verdad que es muy probable... Eso ya no lo sabemos. Yo ahí no hablo. Pero es muy probable que se pueda hacer mucho más para apoyar a los tenistas de España. que, joder, es el mayor torneo que tenemos en España. Dura 10 días. Y España es un país con una tradición tremenda de tenis y con muchos jugadores que también se verían muy beneficiados de poder jugar una primera ronda. Ya no te digo del cuadro principal hasta de la fase previa. Tema dinero y tema puntos. Entonces, en fin, como digo, aprovecho que lo ha dicho Roberto Bautista, para primero darle más público, de más audiencia, más alta voz y que se pueda conocer. Y ojalá que para el año que viene, pues la cosa pueda cambiar. Porque tenistas españoles jóvenes, quienes pueden necesitar invitaciones, hay bastantes. Lo mismo con jugadores como, en este caso, Roberto, de esta quinta, de esta generación, que a lo mejor, oye, que se tengan que partir el culo en una fase previa, pues está muy feo. Las cosas como son. Porque quizá Roberto venía cuando Madrid no era tal y el tío vendía entradas por su cuenta. También necesita este tipo de cosas a un jugador. Ahí queda eso. Me gustaría que vosotros nos dejarais vuestra opinión y que aquí abajo en comentarios, pues, nos dijerais qué os parece esto que ha dicho Roberto.